¡Hola! 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 ¡Don José Leyo! ¡Hola, ternerotas! ¡Hola, borricotes! ¿Cómo os trata la joya mía? ¡Sí! Mira, unos dicen que bien y otros sastienen. Esto es como el congreso de los putados, don José Leyo. ¡Hola! ¡Hola! Sí que sí que sí, que después del manolillo me toca a mí. Sí que sí que sí, que después del manolillo me toca a mí. Sí que sí que sí. ¡Ay, qué bien, don José Leyo! Don José, ¿qué? Este putiferio suyo cada vez es más bonito, ¿eh? Le gusta a usted, sí es que hay de todo. Esto parece en los grandes almacenes. Las clásicas, los no clásicos, los folclóricos, los putibéricos, las niñas con las domingas fuera, los culillos se han derredado. ¡Uy! Tiene un espectáculo. Eso sí que sí. Entonces, un espectáculo de noche, claro. Pero, pues, las señoras que van con la teta y fuera, si fueran de diablo, ¡guau! Los lecheros dándose de rijostios con los del reparto pan y no comía el pueblo. No, lo que pasa es que a un espectáculo de noche, a eso es lo que tiene, hay que venir elegante. Elegante. Y eso es elegante. Sí. Yo he venido con smoking. Ah, es lo que tiene. He venido con smoking. Para la ocasión. Para la ocasión. Claro. Y yo he venido de boñigo rural. Para la misma ocasión. Usted está muy bien. Ya lo he dicho, de boñigo rural, don José Lillo. Si yo sé mis limitaciones. Claro, por eso. Te viene así. Para la ocasión, ya le he dicho. Y yo con estos trajes para la ocasión de no comerme una rosca. Que cuando me toque volver a darle al fornicio, don José Lillo. No me voy a acordar ni de cómo se hace. No voy a saber si me tengo que poner arriba, debajo o de costadillo. Es que hay que ver lo mío, eh. Pero ¿qué pasa? Que hace mucho que... ¡Uuuh! Y seguro que usted con esas pintas. Y con las putiplestas de aquí que salen todos con los pringos y los potingos y el culillo al aire. Usted como es el que manda y viene con el mosquín. Dará números y todo, ¿no? Como en la cola al paro. No, hombre. Sí. Sí, yo me conformo. Cuando uno es pobre. Pues ni siquiera tiene ocasión de... Sí. Porque ha dicho que sí. Porque dice, hay una moza de darle al fornicio. Ella ya sabe de mis penalidades, don José. Seguro que conoce a mi señora. Gracias, paisano. Pero Macario, dígame usted, con lo que le quiere la gente. Eso, si la gente se... Eso tengo. Dígame una cosa. Sí, ¿qué? ¿A usted cómo le trata la vida? ¿Eh? ¿Que a usted cómo le trata la vida? Uy, don José, a mí la vida no me trata. Si soy pobre y rural. A los pobres la vida no nos trata. No juez. A mí la única que me trata un poco mejor, la jazi. Más cegachas y migas. Se llama jacinta, ¿sabes, mi señora? Ya. Pero yo la llamo jazi. Sí, sí, ya me lo había dicho. ¿Ah, se la había dicho? Sí. Anda, coño. Y ella a mí me llama Maca. Sí, Maca, Maca. Porque yo me llamo Macario, ¿sabes? Sí, hombre, ya lo sabía. ¿Ah, también lo sabía? Sí, qué listo es el joyo, cara. Por eso gana lo que gana y le da pa' mosquín. Yo como soy medio lerdo, pero buena gente, solo me da pa' boina y pana. Pues no tengo ni cazotinos de esos. Pero tengo yo unos pelánganos que estoy más orgulloso de ellos que la hostia. Fíjese, fíjese qué pelos, don José. Aquí se ve que soy un tío. Son pelos, ¿eh? Sí, pelos, pelos, pelos. ¿Por qué se para ellos los tiene? Sí, en coalición los tengo más arriba. En el bigote, cochinos. O sea, que a usted le trata bien. La jace, sí, la jace más bien que nada, don José Lillo. Es maja. ¿Sí? Sí. ¿Y a usted cómo le trata la vida? Hombre, pues... A mí me trata bien. Claro. Me la trata. Se está podrido de pelas. ¿Tiene usted dinero? No. No me quejo, ¿eh? Me resigno. ¿No tiene usted dinero? Ah, no, no. ¿Y valores? Sí, si no tuve valor ya me había suicidado. No, pero, Macario, digo valores, inmuebles. Sí, una mesa y una silla. ¿Y bonos? ¿A qué? Que si tiene usted bonos. Claro, ¿cómo cree usted que sale la cebada? A veces vienen más podríos, otras veces vienen bien, pero... Con eso comemos. No. Esos son abonos. No, yo a los toros no puedo ir, si son muy caros. No, Macario. Es dinero. Ah, para eso también hay que pagar. Usted entiende lo que quiere. No, don José, no se enfade conmigo. Entiende lo que puedo. Me dice usted unas cosas, que si los abonos, que si los bonos, que si no. Si yo no tengo, no. Yo tengo menos dinero que una letra protesta. Yo cuando estoy contento es por pura excosciencia. ¿Tanto así? Sí, porque, claro, si lo piensa uno, dice, ¿yo pa' qué? Pero, ¿y por qué? Y entonces dice, bueno, ¿y por qué no? Si ya estoy aquí. Claro, eso sí. Y de repente cuando veo que estoy en una crisis de confundimiento, me digo yo solo, que este es el mejor, yo soy el mejor, yo tengo, yo, bueno, no tengo, pero podría tener. Eso sí. Y como estoy sano, ¿sabe eso? Eso sí me ha dado Dios. Claro, si Dios pusiera un banco, seguro que a mí me hacía rico, pero... ¿Y cómo se anima usted? Pues nada, orujo. Ocho copitas de orujo. Unas patas a los muebles que desahoga cantidad, ¿eh? Le doy un revolcón a la maripepa. Un rijostio a la jace y soy un hombre nuevo. Diga, Macario, por favor, no me diga usted que se anima pegando. Sí, don José, pero es poco, ¿eh? Pego poco, poquito. Si no la pego, se cree que estoy malo. Qué costumbre más tremenda. Sí, ya ve. Nos queremos mucho, eso sí. A nuestra manera. Pero por lo menos tenemos eso. Claro. Yo como tengo pocas luces, y menos mal. Que si tuvieran muchas luces, fíjese, ser inteligente y pobre. ¡Oh! Eso debe ser la leche. Es duro siendo tonto. Si fuera yo inteligente, me liaba, hostias, con todo el mundo. Me parece que tengo ya aquí un montón de amigos. Lo mismo hago una colecta. Pero, Macario, usted no debe pegar a su señora. ¿Y por qué? Esa es mía. No. Porque le puede denunciar. A mí, ¿para qué? ¿Para qué me va a anunciar si no tengo nada que vender? No. Denunciar. ¿Y eso qué es? Pues quejarse. ¿Y por qué? Hombre, por malos tratos. ¿Le puede llevar al juez? ¿Por qué? Por malos tratos. Pues en eso tendría razón, porque en toda mi vida he hecho unos tratos asquerosos. El primero el día de mi boda. Menudo timo, don José. No es ese tipo de... Gracias, paisano. Deje que me aplauda, leche. Gracias, hermano. Somos los mejores. Macario, no es ese tipo de trato. Si yo soy un fracaso, don José, le yo. Si soy tan inocentón que me engaña todo el pueblo. Me venden vacas sin tetas, ovejas sin lana, cerdos con meningitis. Hasta los piensos a mí me los dan descompuestos, don José. Pero va a cambiar. Esto va a cambiar. Pero, Macario, ¿qué le ha dado? Estoy actuando, no es de verdad. Nunca me he encabreado tanto. ¡Ya tengo que cambiar! Pero, ¿y cómo va a cambiar? Que me voy a hacer jumpy. Me he metido en un colegio de place boys para pertenecer a la putiful piplos. Espere, Macario. No le estoy en... ¡Sí! Me voy a hacer place boys. Decidido. Gracias, paisano. Un momento, Macario. Pero, ¿cómo que se lo hace de usted playboy? ¿Por qué? Porque me han dicho que son los que más le dan al fornicio, don José. Y encima sin pagar. Y hay algunos que les pagan y todo, don José. Fíjese. Así, sí. Vamos. Doy yo un revolcón castizo y me pagan y del gustirrinín no doy otro. Pero bueno, yo no le veo a usted pinta de playboy. Espere que salga de la academia, don José. Me voy a forrar. ¡Guau! Y ha aprendido usted mucho. Bueno, es que de la academia primero me han mandado a estudiar inglés. ¿Por qué? Hombre, porque si no, no eres place boys. Si no te quedas en chulo a secas y lo mismo no cobras. Gracias por serlo. Pero Macario, ¿qué cosas se le ocurren? ¿Usted de playboy? Sí. Pues yo no le veo pinta. Claro, usted no, porque usted tampoco, fíjese usted de playboy con la pinta que tiene. De titiritero todavía pasa, pero de playboy don José le echó... ¡Buah! Oiga, ¿y quién tengo yo? Que haya que tener los playboys que no tenga yo. Pues los que tengo yo. ¿Y usted qué tiene? No querrá que se lo enseñe, ¿no? Que yo quiero ser playboy, no mariquita, otra fristil, don José le echó. Bueno, ¿y ha aprendido usted mucho inglés? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yo! ¡Gubay! ¡Gubay! Se va usted, ¿eh? Yo no, porque ¡guubay! ¡Oh, cae ya! ¡Oh, yeah! Espera, Macario. Sí. Me han entendido. No, Macario no ha entendido. Pero, Macario, espere. Eso es todo lo que ha aprendido. Si solo lleva un mes. Y solo ha aprendido... ¡Gubay! ¡Yeah! Pero se va usted. No, ¿por qué? Como ha dicho goodbye... Ah, es que cuando se hace eso, hay que irse, que es un taco. No, es adiós. Anda, claro, por eso. ¿Por eso qué? Por eso me echan de todas las academias. Porque como no les entiendo, me creo que se cachondean de un servidor, me lío a rijostios, hasta que no me lo traducen. Y claro, luego me lo traducen, pero no me dejan volver. Macario, yo le aconsejo, diga, que usted se acepte como es. ¡Qué remedio! No intente ser playboy. No, ¿por qué? Porque es una carrera difícil. Sí, hijo, ya ya lo he visto. Y lo mismo a la gente, luego no le quiere tanto. ¿Tú crees que me quieren? Un montón. Bueno, entonces... Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso no da dividendos, pero da calor humano. Eso sí. Entonces, ¿qué le parece si lo digo? ¿El qué? ¡Qué contento! ¡Buenas noches, paisanos! ¡Hasta el sábado que viene! Desde termómetros hasta zarzuela o para valer lo que quiera, señora. Lo mejor en Humor TV. Bueno, bonito y barato. Entra en la tienda online. ¡Que somos los mejores! ¡Hasta voy, Narvendo!